Música Llevaba muchos trastos encima por la montaña Oscurecía muy temprano y no tenía ganas No paro de pedalear, por favor, ayúdame, ole Vamos que ya no queda, no queda mucho, va Música Mucho frío, mucho esfuerzo, mucha lluvia, poca agua, muy despierto Rodeado de sitios bonitos, el tiempo no se para Vamos Mucho frío, mucho esfuerzo, mucha lluvia, poca agua, muy despierto Rodeado de sitios bonitos, el tiempo no se para Música Música Música